Oye Mónica, quería preguntarte ahorita que mencionaste que hay fans que han comprado el vestido por aparte, ya que pues Selena compró el vestido, pues existía también. Hay fans que hayan comprado, o sea existe esa tendencia de comprar cosas que quizás pertenecieron a ella o tratar de buscar cosas similares pero muy, ¿cómo lo explico? Que haya hecho parte de la época no tanto las modernas, porque como tú mencionaste, Fashion Nova es un claro ejemplo de que ha vuelto a traer el estilo y lo vende, pero si alguien ha dicho como que, uy no, encontré este pantalón que es de los 90 y es que fue fabricado ese año y es de la misma marca que usó Selena. ¿Ha pasado eso en los fans? Oh sí. ¿Conoces? Sí, sí, yo soy una de ellas y yo creo que eso es parte de de nuestras admiraciones de Selena porque como aparte de ser miradora, sí soy imitadora también, entonces cuando yo me presento en un lugar y quiero usar algo me gusta hacer el detalle, es muy importante porque la gente, los fanáticos lo notan, entonces pueden ver la diferencia y si yo y si yo uso diferentes materiales, lo pueden ver la diferencia que no usé los Zerbatsky rhinestones que ella usó, ¿verdad? Y se enfocan mucho en eso, porque a ella le importaba mucho su imagen, entonces si una persona se quiere presentar como ella, también tiene que ser lo mismo importar, tiene que importar la imagen entonces hay unas cosas que nosotros hemos detrás de ¿cómo se dice? Research el la las investigaciones que hemos hecho nosotros hay unos vestuarios que ella usó que sí fueron diseños de otras personas que ella consiguió y hay otras cosas que ella recreó ella misma, entonces tenemos como una categoría ¿qué fue lo que ella hizo? ¿y qué fue lo que ella usó? Entonces las cosas que ella usó sí son accesibles y hoy existen las páginas eBay o Etsy en donde la gente este lo que tienen esas marcas o el mismo modelo o lo que sea lo publican para vender y nosotros como ya conocemos la marca ya conocemos el diseño a veces nos ponemos a buscar y lo encontramos y como la persona no sabe de la historia de ese atuendo lo venden así como en menos precio porque piensan no, pues que viene de los 90 viene de los 80 yo nomás lo quiero vender y nosotros como fanáticos es como oro entonces lo compramos y ahí podemos ver y yo les puedo referir a Instagram a personas que compran los diseños que ella usó y también otros artistas que usaron entonces Selena no fue la única que tenía así como este la imagen ¿verdad? de comprar o perdón de usar ciertas marcas y este existe un grupo de personas que los compran y luego lo publican en Instagram o en TikTok y dicen pues este es una marca el mismo modelo la misma marca que Selena usó entonces realmente los reales que ella usó están en el museo todo lo que ella usó está en el museo pero nosotros hemos sido afortunados de encontrar algo en internet que lo podemos comprar que puede ser la misma marca el mismo modelo y nosotros para nosotros es algo como una colección parte de la memorabilia que colectamos de que es relacionado a Selena de que Gracias por ver el video.